que hemos elegido uno de los lugares de referencia dentro de los centros educativos, de los 30 centros educativos de Cartagena, de los que siempre salen los miembros del jurado literario más grande del mundo, el que tiene más solera, el que tiene más importancia y por el que siempre nos han distinguido también en el ámbito nacional. Esta nueva edición, como decía al principio, es especial porque significa el regreso, la vuelta después de la pandemia y el encuentro tras una edición especial sin premios. Y quería detenerme en esa palabra, el encuentro, porque esta proeza de que en Cartagena presumamos de tener el mayor jurado literario del mundo supone por el esfuerzo colectivo de decenas de personas y de instituciones. Mandarache es la prueba de que siempre se trabaja desde el diálogo y que ese esfuerzo conjunto del trabajo entre todos llega mucho más lejos y conseguimos mejores resultados. Constituyen además uno de los proyectos, como decía, más emblemáticos de nuestro ayuntamiento por varias razones. Uno de ellos es porque es un premio literario, que es importante ya de por sí, pero sobre todo es porque es un proyecto educativo, un proyecto educativo que reúne cultura, que reúne juventud, a las pruebas me remito, con esta representación de los estudiantes, y educación. Esta va a ser una edición marcada por la palabra encuentro, porque nos alegra por fin anunciar que junto con la convocatoria oficial de los premios regresan al Mandarache los encuentros presenciales con los autores y autoras finalistas y que los estudiantes, los que estéis esta mañana, son los que lo vivís por primera vez, pero que ya veréis lo importante que es lo que sube la energía en esos encuentros y lo que disfrutaréis en ellos. Los que estamos ya varios años hemos podido comprobar año tras año cómo tiene ese poder real de crear lectores y que el proyecto Mandarache es algo que funciona de verdad. Pero bueno, este año parece que esa ilusión que todos tenemos se ha multiplicado por dos, de alguna manera, porque hemos ido acumulando muchísimas ganas, muchísima expectación, ya que, bueno, pues por lo que ya habéis contado vosotros antes, el año pasado no se pudo celebrar el Mandarache al uso. Así que dijimos, ¿dónde podemos...? ¿Cuál es nuestro sitio en Internet? La radio. Y nos lanzamos a hacer podcast, porque la radio, hermanas, está basada en la palabra, como la lectura y los libros. Así que es un lugar mucho más tranquilo, un archivo tranquilo y dulce, donde poder ir como un repositorio subiendo nuestros trabajos. Y así que creamos tres podcast. Hablemos, Falsos Positivos y Ojos de Perra Azul. Estamos en las principales plataformas, por favor, seguidnos. Evox, Spotify y Apple Podcast. Y el año pasado vivimos las primeras temporadas de estos tres podcast y tenemos planes para las segundas temporadas de estos podcast que os vamos a contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!